Y en el marco de la semana innovadora, una vez más, el coro de la ciudad de Mendoza visita la ciudad de Río Cuarto. Es un placer tenerlos otra vez en, en este caso, en el estudio de pantalla libre en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este coro apadrina desde los inicios el coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos tenido la posibilidad de compartir con ellos escenarios, de recorrer distintos lugares de Argentina en este hacerse del coro universitario. ¿Qué tal? Ricardo Portillo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, mi mamá. Muy bien. Ricardo Portillo es el director del coro de la ciudad de Mendoza y lo invitamos para que nos cuente cómo es estar una vez más en Río Cuarto. Ya es como la casa de Río Cuarto. Feliz siempre, cuando uno viene acá está feliz. Tengo muchos amigos y la universidad es parte ya también de mi historia como director y como músico. Así que muy contento. La trayectoria que tiene el coro de Mendoza, estos 33 años de trayectoria, prácticamente la podés contar desde sus inicios. ¿Hace falta? No, no, pero bueno, podés hacer un pequeño balance. No, sí, es una historia cargada de momentos muy felices, de mucha música cantada, mucha música estudiada, muchos amigos en estos años. Mucha gente que pudo vivir con nosotros momentos especiales, con el coro. Ciudades que uno conoce, países que uno conoce, por lo tanto siempre, bueno, es totalmente positiva. Quería contarle a la gente, a los televidentes, que el coro de la ciudad de Mendoza es un coro que tiene características disímiles del resto. Y me atrevo a decirlo porque he tenido la posibilidad de verlo actuar en escenarios. Y no es el coro tradicional que se para frente al público con la carpetita y solamente canta. Es un coro que actúa y que actúa desde el alma. A veces he tenido la posibilidad de compartir en diálogo con gente y decir, está a la altura de Sibrián Mahler. ¿Me equivoco? En el despliegue escénico, no me refiero. Y tampoco es en desmedro de otros coros que necesitan en sus inicios hacer este recorrido, ¿no? De pararse frente al público de manera tradicional. Digamos que depende el año, depende el proyecto, depende el momento en el que uno vive, es la búsqueda que uno hace. Y el coro tiene esa posibilidad que en estos 33 años hemos hecho muchas cosas. Algunas buscando en esto de buscar. Entonces sí, nos has dado una impronta, pero mantenemos siempre la característica del coro tradicional, entre comillas. Con un despliegue en el escenario que nos permite hacer la actividad propia del coro, pero también quebrar con eso y hacer óperas o hacer números de comillas musicales, hacer movimientos, cantar y bailar. Bueno, de todo un poco. ¿Cómo se logra ese despliegue escénico? Transpiración. Porque uno podría decir, bueno, son actores. No, no, no. Gente que estudió para eso. Es trabajo, es ensayo, es tener... Es animarse, es tener cara también. Sí, es tener también gente que nos puede conducir, nos puede guiar y nos asesora en ese aspecto bien. Yo creo que pasa por ahí la historia. Y el animarse, el animarse a romper con esas posibilidades y de buscar. Porque de repente a lo mejor alguien nunca bailó y se encuentra bailando muy bien, obviamente, después de muchos meses de estar ensayando. ¿Algo parecido a lo que hicieron la última vez que estuvieron en Río Cuarto, en el Teatro Municipal, que la gente los aplaudió de pie, a rabiar? A ver, yo tengo un conflicto. Sí. Porque como he venido con varios coros aquí, por ahí veo que de repente me dicen, ah, el coro que... No, pero ese fue otro coro, ¿no? Fue este... Ah, el coro. Está bien. Entonces, por ahí a lo mejor este... No, hoy vamos a hacer un concierto con repertorio coral universal, académico y popular. Obras latinoamericanas, obras argentinas, obras estadounidenses, en un concepto de concierto más tradicional. Muy variado. Sí. Porque hay tango, hay música para niños, colores. Hacemos de todo un poquito. Hacemos de todo un poquito. De tal forma de darle la posibilidad que todo el mundo pueda disfrutar de lo que más le emociona. Hacemos algunas obras románticas, de periodos románticos, otras contemporáneas, otras, como le digo, argentinas, latinoamericanas, spirituals. Va a ser un... Creo que es un programa interesante para que todo el mundo pueda disfrutar. Esto va a ser a partir de las 9 de la noche en el Salón Blanco del municipio local. Tengo entendido que sí. Lo confirmamos. No te lo pregunto, lo confirmamos. Está bien. Tengo tanta confianza que yo llego y... Que dispongan. ¿Qué significa padrinar un coro? Muy raro eso. A mí me sorprendió que en una oportunidad nos dieran esa distinción. Lo que pasa es que en su momento yo molesté mucho, porque esa es la palabra real, molestar mucho al rector de ese momento, diciendo que era imposible que la universidad no tuviese un coro, que no lo concebía. Y le llamaba por teléfono y le decía, hasta que surgió la presión del coro. Y bueno, creo que por eso no quedó otra más que decirme que soy padrino del coro, o que el coro nuestro era padrino del coro, pero es una cosa rara. O sea que has sido uno de los hacedores de que hoy la universidad tenga un coro propio. Junto con Patricio Urrutia, que te está acompañando aquí en el estudio también. No me quiero atribuir ese rol, pero sé que algo hice para que se movilizara la posibilidad de que la universidad tuviese un coro. Por lo menos se puso la semillita, se regó y hoy da su fruto. Sí, creo que sí. Y bueno, ya van 10 años de estar celebrando sus 10 años el coro. Bien. Ricardo, dejamos a tu disposición las cámaras de pantalla libre para que invites entonces nuevamente a la gente a participar de esta propuesta. Yo creo que, tengo entendido que hoy día hay muchas actividades en Río Cuarto. Vea la forma de organizarse para ir a todas, para quedar con todo el mundo. Bueno, la propuesta de esta noche creo que es muy interesante porque van a estar los dos coros, el coro universitario, el coro de la ciudad de Mendoza. Cada uno haremos un poco de música coral y va a ser muy entretenido y creo que le va a ayudar mucho a pasar un buen momento y una buena noche hoy día. Bien. Ricardo Portillo, muchísimas gracias entonces por tu presencia una vez más acá en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bien. Ha sido muy gentil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!